Gracias Dios porque a través de este encuentro nos has manifestado cuánto nos amas Gracias por tu infinito amor Gracias por Jesús, tu Hijo amado que nos ha amado hasta el extremo Gracias por el Espíritu Santo que es tu amor y el amor de tu Hijo Jesús Y en esta noche amado Padre, Padre eterno Imploramos tu misericordia, venga tu misericordia sobre nosotros Tu misericordia es eterna, tu fidelidad por siempre, tu ternura sin medida Que por tu misericordia Señor en esta noche muchos hermanos y hermanas sean sanos Derrama tu Espíritu sobre nosotros Señor Que la fuerza de tu Espíritu sane, libere, apague el incendio de nuestras angustias Y encienda el fuego de tu infinita bondad Te pedimos Padre amado y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús Que tomes el orden de nuestros pensamientos El gobierno de nuestros sentimientos El control de nuestra voluntad La dirección de nuestros pasos La agilidad, fecundidad y productividad de nuestras manos También te pedimos que pongas un centinela en nuestros labios Que vigile nuestras palabras Hoy Señor te pedimos la salud para nuestra área mental Para nuestro sistema nervioso central Tú conoces Señor cuán enfermo es tu pueblo Cuánta necesidad tenemos de tu gracia, de tu presencia y de tu poder sanador en nuestra vida Hoy ponemos delante de ti nuestra mente y nuestro sistema nervioso central Sánalo Señor Sánalo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Que liberó a tantos poseídos por el mal Tantos lunáticos, tantos enfermos mentales Tantos poseídos por espíritus impuros Ahora te pedimos Señor que seas tú Tocando nuestra área mental, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central Sanándonos de depresiones, de ansiedades, de angustias, de bipolaridades, de esquizofrenia Sánalo Señor Tu pueblo necesita de ti Tu pueblo necesita de tu gracia y de tu acontecer en nuestra vida Pasa Señor con la mano poderosa de tu Hijo Jesucristo Ella diestra y extendida sobre cada uno de los hermanos y hermanas Que padecen en este momento alguna enfermedad de la mente Alguna obsesión, alguna adicción Sé tu Padre amado en el nombre de tu Hijo sanándonos Que la diestra extendida y poderosa de tu Hijo Jesucristo Venga sobre nosotros Y toque nuestra mente Y toque nuestro cerebro Y toque nuestro sistema nervioso central Sánanos Señor Todos sánanos Señor Tú sabes de nuestras angustias De nuestros pesares, de nuestras tristezas De nuestros temores De nuestras dudas y de nuestras inseguridades De nuestras heridas más profundas Tú lo sabes Ahora te queremos entregar nuestra área emocional, sentimental y afectiva Sana Señor Sana Señor Nuestro corazón De toda tristeza De toda amargura De toda desolación interior Sánanos Padre eterno En el nombre de Jesús te lo pedimos De todas nuestras afugias y mortificaciones De todas nuestras aflicciones De todos nuestros pesares Sana nuestro corazón lastimado por la ingratitud Por la indiferencia Por la infidelidad Por la traición Sánanos Padre eterno Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Tú cambias nuestro luto en danza Nuestro llanto en alegría Tú lo cambias todo Señor Tú lo transformas todo Señor Tú lo renuevas todo Toca en esta noche Esas personas que se sienten abatidas Por la soledad Que se sienten angustiadas Por sus problemas sentimentales Y emocionales Toca esas familias Donde hay secuestrados Trae para ellos la paz Toca esas familias Donde hay prisioneros Trae para todos la libertad Toca esas familias Donde hay hambre Trae para ellos la provisión Toca esas familias Donde hay desesperanza Trae para ellos el consuelo Y la fortaleza Sánanos Señor Todos Sánanos Señor Sanidad en Cristo Tú Tú encontrarás Sólo Jesucristo Te restaurará Oh sí Oh sí Oh Jesús Tú sanas El mal Que hay en mí Por eso Mi Señor Gracias 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 Señor Señor necesitamos Tu presencia Allí en las clínicas En los hospitales Allí en las habitaciones De los enfermos terminales Allí donde hay cáncer Allí donde hay accidentes Cerebrovasculares Te necesitamos Ahí Señor Necesitamos El soplo El aliento De tu Espíritu Santo Señor Necesitamos Tu consuelo Tu abrigo Y tu paz Necesitamos Tu bendición Y tu fortaleza Señor Te pedimos Señor Tu presencia En las clínicas Hospitales En las unidades De cuidado intensivo De cuidado especial Señor Señor te pedimos Por los enfermos Que están en un proceso De asistencia paliativa Señor te pedimos Por los enfermos Terminales Señor Levanta del polvo Al desvalido Alza de la basura Al pobre Sánanos Señor Del desconcierto De la frustración De la decepción De la desilusión Y de la tristeza Sé tu Señor Dándonos razones Nuevas Para continuar Tú sabes Sanarnos De muchas maneras Nos sanas Para continuar Aquí O nos sanas Para siempre En todo caso Te pedimos En esta noche Tu gracia sanadora Alguien diga Amén Amén Sanidad Sanidad En Cristo Yo Yo encontré Solo Jesucristo Jesucristo Me restaurará Me restaurará Oh sí Oh Jesús Tú sanas El mal Que hay en mí Por eso Por eso Mi Señor Gracias Gracias Yo te doy Tú Tú vas a recibir Tú vas a recibir En esta noche Un regalo Del Señor Dí amén Señor te va a sanar Créelo firmemente Porque la fe Da ganas De más fe Porque Jesús Ha venido Para que tengamos Vida Y la tengamos Porque Él Le abrió la mente A los discípulos Y les dijo Que si Tuvieran fe Como un grano De mostaza Muchas cosas Imposibles Se harían posibles Así que Entrégale En este momento Al Señor Tu enfermedad Entrégale Ese tumor Entrégale Esa cirugía Próxima Entrégale Esa intervención Que vendrá Estos días Entrégale El Señor Eso Y dile Señor Señor Te pido Que dispongas Mi cuerpo Para lo que Tu voluntad Perfecta Quiera Te pido Que dirijan Las manos De quien Me va a ayudar A salir De esta enfermedad Y te pido Que te corones En gloria Aquí Y en todo lugar Alabado Sea Jesús Todos Padre eterno En el nombre De tu Hijo Jesús Y por la fuerza Del Espíritu Santo Reprendemos Reprendemos toda Enfermedad Y nos declaramos En esta noche Por tu misericordia Sanos y salvos Amén Y nos acompañar Amén Gracias.